Estamos con Claudio Yopolo, director de deportes del gobierno de Junín y Juan Manuel Bernstein, coordinador de dicha área municipal porque el fin de semana que se aproxima se acerca el tetratlón en la ciudad y queremos que dé más detalle a la comunidad, sobre todo a quienes quieran participar. Bueno, sí, como este es sábado, en el Parque Natural, lugar tan lindo, vamos a hacer el tetra y bueno, como siempre, desde el gobierno de Junín, desde la dirección de deporte, generando eventos, en este caso un evento propio organizado por la dirección de deporte, donde bueno, la idea que se hace se viene desarrollando y que es que participen, pueden participar caballeros, damas, es por posta, ahora el profe Bernstein va a explicar bien toda la modalidad, pero bueno, la idea es que se comparta entre grupos de amigos, si bien hay un ganador, pero también nosotros queremos la participación, el compañerismo, bueno, a eso apuntamos desde la dirección de deporte, en trabajar en esto, de hacer actividades para todo, inclusiva, así que bueno, la verdad que estamos con muchas ganas esperando esto y bueno, como tenemos un verano con muchas competencias, muchas actividades, esta es una más de la dirección de deporte. Esto es por equipo, pueden ser tanto cuatro chicas, cuatro varones, puede ser mixta, esa es la convención del equipo, es libre, las dos categorías son por edad, de la suma de los cuatro integrantes va a diferenciar una categoría que para más de 150 años entre los cuatro y otra para menores de 150 años. Se va a alargar la primera competencia, bueno, la primer posta es en kayak, son dos kilómetros de kayak, después tenemos mil metros en natación, 10 kilómetros en bici y 5 en trote. En el reglamento nosotros lo pusimos en la página del Facebook, es de Deporte Junín, el kayak tiene que ser el de plástico tipo Atlantic y la bici es Montay, para que todos tengamos, todos los que compitan tienen el mismo elemento. Las 17 horas va a estar la alargada del evento, 16 a 16 horas abre la inscripción, como siempre pueden descargar la planilla de inscripción por equipo del Face de la dirección de deporte y tienen que todos estar con certificado médico para poder participar, como siempre esperando que el clima acompañe, por lo que vamos viendo el clima así, hemos tenido suerte en todas las competencias, en todas las actividades que pudimos hacer en la laguna, así que espero que esta sea una más, que salga bien y que se pueda disfrutar del Parque Natural de la Laguna y de la competencia. Invitamos a la gente que quiera participar, obvio, esto es abierto para todos, no tiene ningún costo de inscripción y bueno, y la gente que no participa, que quiere ir a ver y concurrir, van a tener un lindo atardecer, con un evento deportivo muy lindo, en este lugar tan lindo que tenemos, que es el Parque Natural.